Pues hoy, hoy ya es viernes, viernes fin de semana, y sí, ya 23 días, 23 días de este el décimo mes del año 2020. 23 días de este el mes de octubre, de este el mes, el mes de la constitución, de la primera constitución de nuestro país. El mes donde don José María Morelos y Pavón promulgó un 22, precisamente el 22 de octubre, o sea, el día de ayer, un 22 de octubre de 1814, la primera constitución de nuestro país en Apatzingán, Michoacán. Y que gracias, precisamente, a la constitución de este octubre, y por supuesto, de don José María Morelos y Pavón, pues es que se deben, precisamente, a, pues, los derechos, los derechos de los mexicanos, derechos que luego los propios gobiernos no respetan, no cumplen. Derechos que son constantemente violados, pero bueno, un 22 de octubre de 1814, el día de ayer, precisamente, y que con este, esta fecha, se hace una celebración, en año con año, pues, en grande, en aquel municipio, en Apatzingán, aquel municipio de la región de Tierra Caliente, del estado de Michoacán. Pero, que por este tema, precisamente, de, de esta crisis sanitaria, de este, el COVID, del COVID-19, sí, de esta pandemia del SARS-CoV-2, el propio gobierno, el gobierno, o los gobiernos, tanto municipal y estatal, habían dado a conocer que no habría celebración, que no se permitiría, eh, fiesta, que no se permitiría, en lo absoluto, pues, que hubiera aglomeramientos de personas. Porque, una de las costumbres, precisamente, allá en aquella región, en la región de Tierra Caliente, en el municipio de Apatzingán, es festejar con banda de música de viento, el pasear por las diferentes calles con la banda de música. Y, pues, las autoridades dijeron, no, habrá celebración, no se permitirá, tema que no fue respetado, tema que no le importó a la gente. Muchas, muchas personas que hicieron de las suyas, que tiraron bala, hicieron uso de sus armas de fuego, para, simplemente, hacer, celebrar y hacer fiesta. Rebasando, por supuesto, a las autoridades, las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, quienes, pues, no pudieron hacer nada. Pero, sí, así se pudo ver, el día de ayer en Apatzingán, Michoacán, desde la noche del día 21, por la noche del día 21 de octubre, el pasear y pasear de grupos de personas con bandas de música, el pasear y pasear por las diferentes calles y en las diferentes plazas, que, por cierto, pues, luego del exceso del alcohol, luego de la irresponsabilidad de conductores, sí, allá en Apatzingán, Michoacán, pues, por allí, una persona se estampó, se estrelló, se impactó, o chocó, contra, pues, la plaza, la plaza de la Constitución, precisamente denominada así, llamada Plaza de la Constitución, o Plaza Principal, Plaza Principal allí, en Apatzingán, Michoacán, en una de las bancas, una de las bancas que adorno, o que, pues, circula allí, y que hay en esta plaza, un vehículo, pues, chocó, destruyó, afortunadamente, quedó en daños materiales, pero el exceso de alcohol, la falta de precaución, y demás, por supuesto, de responsabilidad, querido auditorio, pues, llevó a eso. Esto, en, pues, en esta celebración, en estos días, de fiesta, y con eso, es una muestra, de que, pues, no, no se respetó, en un absoluto, no se respetaron las indicaciones, del sector salud, de las autoridades, tanto municipales, y estatales, allá en Apatzingán, Michoacán, celebración, desde, la tarde noche, del día 21 de octubre, el día de ayer, por supuesto, 22 de octubre, y, pues, con consecuencias, como le comentaba. Ayana Apatzingán se celebra siempre esta, pues, este día, con desfile, se celebra, con, sí, una ceremonia cívico-militar, año con año, pero, repito, este año, este día, fue la excepción, que incluso, por la importancia, por la importancia, que, pues, tiene, esta fecha, este hecho, este hecho histórico, pues, el propio Congreso del Estado de Michoacán, sesiona, año con año, el 22 de octubre, allá en Apatzingán, Michoacán, lo que, hoy, no sucedió, lo que, en este, en este 22 de octubre, no, no, pues, fue así, pero bueno, Apatzingán, Michoacán, este municipio, con una gran, de verdad, pues, con historia, como es, este hecho, con, pues, gente trabajadora, gente que se dedica, a, la producción, de limón, de mango, y otros productos agrícolas, en todos los sentidos, y por supuesto, también, a la producción, de carne, y leche, de quesos, mucha producción de queso, por aquella región, de tierra caliente, gente trabajadora, de verdad, pero que triste, lamentablemente, pues luego, pues han sido, golpeados, por el propio crimen, organizado, pero bueno, así allá, en Apatzingán, Apatzingán, Michoacán, o Apatzingán de la constitución, como luego, luego, se le conoce.